¡Hey! ¿Qué pasa chicos y chicas? Soy Margo de Inmersede 64 y yo y estamos aquí en este servidor acá en SkyBlog. Tengo malas noticias, me temo que vamos a tener que empezar la serie totalmente de cero. ¿Por qué? Por esto. Se me ha reiniciado totalmente la isla. Tengo más cosas, sí, eso es lo bueno, tengo más cosas, pero... Se me ha reiniciado totalmente. ¿Qué le vamos a hacer? No le puedo hacer nada. Pero bueno, aquí tenemos cositas variadas. Hielo, sandía, antorchas, huesos, cubo de lava, semillas, caña, champiñones, cactus, pan, trigo y una armadura que no nos sirve de nada porque yo ya tengo la mía. Se ve ahí. Aquí tenemos agua, que supongo que será un bucle de agua. No veo nada. Se está haciendo de noche y me cago en todo. Tenemos un cactus aquí que solo se planta en la arena. Tenemos caña de azúcar. No puedo. Ahí está. No veo nada, tío, de verdad. No se puede ni hacer de día ni nada. Es que no veo nada. Y cuando... ¡Joder, macho! ¡Que no veo! ¡Madre mía! Y pues cuando lo tengamos todo, pues podemos ir preparando cosecha y todo eso. Eso sí, prefiero esperar a que se haga de día porque es que no me veo ni a mí mismo. Esto es a contraluz, algo de luz estará, ¿no? Es que no veo nada. ¿Lo veas? Ah, aquí mismo. Vamos a esperar a que se haga un poquito de día porque es que no veo nada. Así que... Voy a avanzar un poquito así... Veo un corte porque es que no se ve nada, de verdad. No, y ahora esperarse aquí 20 minutos a que amanezca. Me voy a ir al spawn. Voy a buscar una mina por aquí mismo. Creo que estaba por aquí. Mira, aquí está. ¿Sabes lo mejor de esto? Que esto es solo para mí. No hay nadie, es que, no hay, literalmente nadie, estoy yo solo. Y esto es todo entero para mí. When I met you in that summer, To, 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 to my heart be sound. With a fair love, To, 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 to the least third problem. Y pico roto en 3, 2, 1, hasta, roto. Nos vamos a la isla. Nos vamos a la isla. ¿Esto que es? ¿Esto que es? ¿Esto que es? Una torrecita. Es. Ehhh, ya es de dia. Y volvamos... Al... ...s walk... ...taun... ...� valley uhervo... Y bueno, volvemos... ...a... ...la... ...mina... ¡Ay, no me he hecho el pico! Perfecto. Vale, vale. Vale. ¿Puedo quemar la armadura? No. Vaya hombre. ¿Cómo se hace para darle más rápido? No sé. No he caído en nada. Ponemos esto aquí. Eso se quema. Una. Dos. Tres. Pues venga va. Un piquito. Vámonos. Que ya se ha regenerado y ya se ha hecho de todo un poquito. Picando para abajo. Digo que piquen para abajo. Yo sí, porque soy un pro. No. Pero ustedes no. 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 meto esto y un poquito de esto. Aquí meto el resto, no meto nada. Y esto, aquí tengo mis cestas y me voy a hacer dos picos más. ¡Ay no me da! Pues me hago uno. ¡Pam! No, si esto va a ser todo el rato lo mismo. ¡Ay! He querido hacer dos, pero bueno, no, no se ha podido. Vamos a picar sobre todo. Tenemos seis minutos. En seis minutos hacemos lo máximo y eso lo posible. ¡Aquí! Pues bueno chicos, vamos a irlo dejando por aquí Un video bastante largo, intentaré acortar lo máximo posible Nos vemos en la próxima y yo me despido, chao chao